¡Gitano del Iboa se pide, se pide! ¡Gitano del Iboa se pide, se pide! Deje que corre el aire que el arte hable con mentiras ¡Ay, yo miro es contigo aunque me den motivo pa' delarte! ¡Ay! ¡Ay, yo miro es contigo! Traigo, traigo todo lo que tú querías volver y estando Traigo, traigo todo lo que tú querías volver y estando Tú no me pegas bocadillos de mi café, me haces como me duela Tú no me pegas bocadillos de mi carnivión, yo soy de Mare ¡Ay, yo miro es contigo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ele! 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 ¡Venga! 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 ¡Ele, Boca! ¡Ya he dormido todo el dinero! ¡Ele! ¡Ele! ¡Ya he dormido! ¡La la 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 Laaaay! El Amore ¡Ele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!